Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, estamos de nuevo en Raft y es que básicamente ha salido un nuevo update, versión 1.04 o algo así Entonces el problema que tiene esta versión es que no es compatible la partida guardada anterior con esta, vale Pero la cuestión es que me apetecía bastante probarlo, así que chicos vamos a jugar otra partidita del Raft Se supone que han updateado algunas cosas, han puesto pues por ejemplo que puedas guardar las cosas en cofres, etc, etc Entonces vamos a continuar la partidita, vamos a empezarla mejor dicho, vamos a ver si podemos construir alguna cosa guay, vale Y pues en las próximas actualizaciones se supone, se supone por lo que yo he estado leyendo, vale, ya se va a poder pasar la partida guardada a la siguiente versión Con lo cual pues tiene gracia, vale Yo os había dicho, sinceramente, que yo pensaba que iba a hacer solo un vídeo de este juego Pero la verdad es que me gustó bastante el otro día, me lo pasé bastante bien Y hoy me he despertado con muchas ganas de continuar, así que vamos a intentar hacer cosas guays, vale Sé que se pueden construir cosas como por ejemplo paredes y todo eso Pero sinceramente no tengo ni pajolera idea todavía de cómo se hace Vamos a intentar pillar cosas por aquí al inicio Y bueno, vamos a ver que podemos juntar ¡No, que viene el tiburón! ¡Que viene el tiburón! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Que me hace daño! ¡Uh! 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 He estado bastante enfermito de gripe Pues, eh, igual se ve un poco más claro de lo normal Pero bueno, lo siento, es lo que hay de momento Hasta que compré la, la, iba a decir la lámpara Pero qué lámpara, si es una bombilla, compañero ¡Uh! ¡Ahí está! He podido pillar eso Vamos a ver si podemos pillar este cofre ¿Vale? Y vamos a intentar construir alguna cosa ya de inicio Eh, vamos a ver Aquí en los crafteos, se supone que ya está lo nuevo, ¿vale? Que está, mira, aquí hay un cofre, por ejemplo Vale, vamos a craftear uno Hola, ¿por qué no me dejas craftear el cofre, my friend? No me... What the fuck, what the fuck, what the fuck Ah, bueno, claro, son cuatro de diez Soy inútil, claro, ¿cómo lo voy a poder craftear? Vamos a ver, voy a craftear estos Espérate, espérate, espérate Que se me van aquí un montón de cosas Ahí está, ahí está, ahí está Voy a hacer una cosa, ¿vale? Porque el otro día, cuando, cuando instalé las redes Yo pensaba que era para peces No para lo otro Con lo cual, yo lo que voy a hacer de primeras Vale, me parece bastante interesante Vamos a craftear un par de redes Vamos a ponerlas aquí Y así vamos pillando cositas Que quieras que no, nos va a ir ayudando bastante Vale, vamos a ver Voy a construir la caña Muy importante Vamos a ir pescando también Mientras tanto, mientras podamos Vale, el tiburón está por el otro lado Así que me tiro al agua Y vamos a recolectar cosas Perfecto Ahí está, pez Acá vamos a sacar un pez Vamos a sacar, por ejemplo, cuatro Vale, más o menos Para poder ya tener una base, ¿vale? Para comer y todo eso Vamos a ver Voy a construir Muy importante también Esto ¿Han cambiado los crafteos? ¿Me da la sensación? ¿Puede ser? No lo sé, tío Vamos a ver Voy a construir Esto otro Que es el potabilizador Y vamos a construir esto Necesito plancha Espérate Aquí Píala Bien Ahí está ¡Oh, oh! Que se nos va el barril Espérate, espérate ¡Oh, yeah, bebé! Lo he pillado al vuelo, chaval Ahí está Ahí está Perfecto Vamos a subir para aquí ¡Ay! Y vamos a hacer esto Eh, a ver Vamos a hacer el vasito Vasito Muy importante Porque si no No tenemos el vaso No podemos beber Obviamente Vamos a pillar Todo esto también Ahí Perfecto Y también Quiero construir paredes, tío No sé muy bien Cómo se construyen las paredes Vamos a ver ¡Oh, tía! ¿Qué haces? Pero La madre que lo parió Espérate ¿Puedo? ¡No puedo craftearlo! Caguin Me va a romper esto El desgraciado Espérate A ver si puedo Pero se Hijo del averno, tío Que se me ha llevado un trozo El desgraciado Bueno, no pasa nada Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Y Eh A ver Esto Era Llenando aquí Y Cocinando, vale Esto Hay que cocinarlo Vamos a construir otra red, tío Porque Maldito tiburón, tío De mierda O sea, no podía haberme roto Una plancha de estas Del averno Que no valen para nada ¿Sabes? No, me tiene que romper Lo otro precisamente ¡Oh! ¡Oh! Barril, barril, barril Muy importante el barril Ahí está Pillamos esto Espérate Píllalo Pero píllalo Este es tonto Hola No lo pilla No sé por qué Vale Vamos a beber Vamos a rellenar Y ahí está Bien A ver Bueno, espérate Si esto en realidad Puedo venir yo a por él Plas, plas Perfecto Mira, mira Aquí plancha también Perfecto Voy a pillar el pez Que el pez no sé dónde está ¿Es este, tío? Espérate Mira, mira, mira ¡Uh! Venga, que nos forramos, muchachos Bien, 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 bien Vamos a hacer la lanza Muy importante, tío Porque si viene Pues por lo menos para defendernos Vamos a pillar los barriletes Que se me quedan aquí Ahí está Acabo de pillar otro pez, creo O sea, lo estoy haciendo a toda mecha Os estáis dando cuenta El otro día me volví pro Por lo visto Y yo sin saberlo Vale Tenemos que pescar también un poco más, tío Porque Tampoco tengo muchos peces Y... Ah, bueno Tengo dos aquí Vale Podemos Podemos hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a hacer el mazo ¿Vale? Para ir construyendo cosas Aquí Vamos a ver Dos Oh, tía Espérate que necesito De esto ¿Dónde está? Aquí Vamos a construir Ahí Perfecto Lo voy a gastar todo Vamos a hacer Así 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 Vamos a ver Si alargamos esto Bastante más, tío Porque La cuestión es que El otro día Claro Yo no sabía Absolutamente nada Del juego Ahora A ver No es que sepa mucho El juego Pero Quieras que no Voy aprendiendo un poco ¿Sabes? Ahí está Vamos a cocinar esto El agua Bebemos el agua Y a cocinar otra vez Perfecto Madre mía, tío Voy a topísimo A topísimo Ojo Que viene un barrilete Vamos a ver Si lo puedo coger Madre mía, tío Que malo soy Con el maldito esto Ahí está Sí, señor Para el papi Y casi todo Hierbas de estas Que la verdad Es lo que mejor me viene Porque Tenemos que hacer Cuerdas Para poder hacer También Esto, tío Las planchas De madera Vamos a ver Vamos a poner Por aquí Por aquí Ahí, ahí Efectivo y wonder Hola Ah, vale Se ha quedado ahí Menos mal, menos mal Epa ¿Dónde me has flipado? Todo esto para mí, chaval Mira todo lo que viene aquí No, no, no Va a venir a atacar Lo sabía, lo sabía Que te quites Tiburón De mierda Jeje Excelente Vale Vamos a tope Vamos a tope hoy La verdad es que He aprendido bastante Parece que no Con la tontería Pero he aprendido bastante Lo bueno es que Si el juego Después va evolucionando mucho Pues nosotros vamos a ser Pro asos Porque claro Llevamos jugando Desde la Desde la alfa O sea Suena como a chiste ¿Vale? Lo de Llevo jugando desde la alfa Pero efectivamente Es así Ahí está Lo hemos pillado Perfecto Aquí estoy Cocinando más cosas Estamos aquí Con el agua también Mira todo lo que viene por aquí Chaval Vale, vale, vale Todo esto para hacer ropes Tío Porque las ropes Son muy necesarias Para hacer más balsa La cuestión es que Yo sigo dudando Tío Lo que necesito Para poder hacer las paredes No sé muy bien Cómo funciona El tema de las paredes Vamos a leer la descripción Ahora de los De los utensilios A ver si es que yo Me estoy perdiendo algo Muchacho Y yo no lo sé A ver Ah, mira Aquí tenemos para agua Vamos a beber Un poquito de agua Eh Pero ¿Por qué me he comido el pez? Soy gilipichis Tío Soy tonto No, lo siguiente Me he equivocado Tío de slot Mi Kwin Su estampa Bueno, no pasa nada Total Hemos comido igual Así que Pues mira Eso que me llevo Me habrá dado menos Eso sí Pero bueno A ver Vamos a extender esto Voy a extender uno más Ah, vale A ver Ah, pues no Yo pensaba que era Igual con lo de rotación Pues a lo mejor Me dejaba hacer eso ¿Sabes? Pero ya veo que no Eh, uh, uh Tío Todo lo que viene por aquí Espérate Plas, plas, plas Rata, plas Perfecto Oye, hace un montón de rato Que no me vienen baules O sea, baules Eh, no me vienen los ¿Cómo se llaman estos, tío? Los, eh No me sale el nombre, tío Barriles, concho Llevo un rato aquí pensando, tío Digo, pero ¿cómo se llamaban? Pues barriles Se llamaban barriles Joder Ahora vamos a ver Vamos a pillar todo lo que pasa por aquí Espérate Espérate, muchacho Ahí está Esto aquí Madre mía, tío La verdad es que estoy Mira, mira Por hablar Estoy, eh Reconestando un montón de cosas Y la verdad es que Me está molando un montón En este update, por ejemplo No han sacado mucho, mucho, mucho ¿Sabes? Pero Lo bueno es eso Que por lo menos Quítate, tiburón de miel Por lo menos en este update Se supone que para el próximo Pues, eh Ya, ya vamos a poder pasar Las partidas guardadas A la otra versión ¿Sabes? Que antes no Y ese es un problemón Importante A ver, espérate Voy a Voy a ponerme a pescar Mientras tanto Vale, tiburón está lejos Así que me voy a acercar Voy a pillarlo todo Ahí está Bien, bien, bien A ver Un DT Un DT para pescar Ahí está Madre mía, chaval Acabo de hacer un combo Que acabáis de flipar, eh Vamos a ver Eh Por aquí Es que no veo nada Así que sea Mira, vamos a hacer un cofre Por ejemplo Vamos a ponerlo aquí Espérate Ahí Así Perfecto Y aquí ya podemos dejar cosas Por ejemplo Las semillas Que para que las quiero De momento Vale De momento está bien así Oh, un barril Barrilete Hostia Hostia, todo estoy lleno Chaval Sí señor Me gusta Me gusta Me gusta lo que veo Me gusta Me gusta mucho Eh Necesito craftear Las ropes O sea Las Las cosas estas Tío Porque si no Eh Esto no lo podemos agrandar Vamos a craftear esto Perfecto Y Espérate Pero bueno No puedo Mierda Bueno, no pasa nada Sí, total Para el caso Patatasas Que se suele decir Vamos a ver Voy a comer un poco Tío Porque Estoy dejando un poco La comida de lado Ahí está Y ahora estoy lleno Ya de comida Jeje Excelente Eh Vamos a ver Que más tenemos por aquí Vamos a hacer Lo de las semillas Estaba bastante bien El otro día Y voy a pillar esto también Para el árbol El árbol Lo voy a poner Por ejemplo Aquí Espérate Espérate Vamos a pillar todo esto Aaaaa Aaaaa Os imagináis Una supervivencia así En la vida real ¿Sabes? Sería Bastante curioso Tío Vamos a pillar Todo esto Y vamos a pillar Esto Espérate El semillero Ahí está Vamos a ponerlo aquí Y luego ya podemos Ir metiendo varios ahí Eh Sabéis lo que os digo ¿Verdad? Pues eso Vamos a poner Semillitas Semillitas Vamos a ponerlas Aquí Perfecto Todas plantadas Bueno En realidad tenía dos Solo Así que Bueno Por ejemplo A ver Aquí tengo Palm set Vale Esto supongo que son palmeras O algo así ¿No? Vamos a ver ¿Puedo plantarlo aquí? Yeah Vale, 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 vale ¿Qué haces? Flipado Que te pires De mi balsa Que te reviento Madre mía Chaval Vaya Vaya irascibilidad Que tiene este Este tiburón Vamos a pillar Todo esto Ahora que Se supone que no está Bien, bien, bien Perfecto Y vamos a tirar la caña Ay Vamos a tirar la caña No al tiburón You know what I mean Vale Vale, ahí está Acabamos de pescar Madre mía Chaval Si es que Ya lo tengo bajo control A ver Esto Esto es lo que yo quiero saber ¿Hace falta Regarlo? No, ¿verdad? No Vale, chachi Pues entonces me lo bebo Ahí está Perfecto Vale, chicos Ya sé cómo se hacen Oh, yeah Es con el mouse 2, tío Con el mouse 2 ya me salía Mira Creo que es Ah, mego Pues entonces Tenemos que recolectar ahora Hierba, ¿vale? Para ir poniendo paredes Y después Una vez tenga ya puestas Paredes y todo eso Ya podremos ir extendiéndolo Y demás Oh, tío Qué guapo Qué guapo, chaval Vale, vale, vale Pues vamos a cubrir unas pocas paredes Y yo creo que lo vamos a dejar por ahí hoy Para que tampoco sea muy, muy largo Pero si veo que os gusta, tío Pues yo lo voy a seguir subiendo Porque me mola un montón De hecho, seguramente lo suba subiendo Aunque no os guste Porque la verdad Me lo estoy pasando Súper bien Y como yo No he jugado mucho A este tipo de juegos Pues la verdad Tenía muchas ganas De algo así Nuevo para mí Porque A veces hace falta Muchacho ¡Uh! ¡Qué viene el tiburón! ¡Qué viene el tiburón! ¡Qué viene el tiburón! ¡Oh! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, Lucifer! ¡Joder! ¡Madre mía de mi vida! Pues vamos a poner Por ejemplo Vamos a poner Una pared aquí Para ver ¿Vale? Y estas ya Tapadas Espérate Bueno, no Espérate, espérate Con window Aquí también Vamos a poner Aquí un par de paredes Normales Ahí está Ahí está Y por este lado ¡Oh yeah! Baby ¡Oh yeah! ¿Vale? Espérate ¡Ah! ¡Píjalo! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Vamos a ver Voy a poner ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios santísimo! Lo dejamos aquí Así que espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado tan bien como yo Si os gusta ya sabéis Dadle muchos likes Porque ya sabemos construir más cosas Y eso quiere decir que la próxima En el próximo capítulo Pues podemos hacer un montón de cosas nuevas Y como además Se supone que van a ir updateando Pues podemos ir sacando cosas A medida que updaten Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete!